Buenos días amigos y amigas, nos encontramos en la República de las Américas en la zona oriental de la capital dominicana de la República Dominicana nos encontramos en Villa Duarte, mi gente vayan conociendo este sector también estamos ahora todavía en la calle 5 o 6 calle secta con la cuarta de este sector como le dije Villa Duarte es uno de los sectores de clase social media de la parte oriental nos encontramos en la calle 4ta con 25 de febrero capital de la refugia dominicana nos encontramos en la arquidiócesis de Santo Domingo Barroca San Evangelista en la 25 de febrero estamos en la calle 1ra con 25 de febrero avenida gracias a todos ustedes los que no se han suscrito al canal por favor que se suscriban y le den un manito hacia arriba bye bye